El robo de autopartes y de ganado en el sector rural de los cantones de La Tacunga y Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, no paran. El día de ayer en la noche han sido sustraídos animales del cantón La Tacunga, específicamente del barrio La Calera. Inmediatamente, pues los sectores, los barrios de las comunidades, organizaciones, se encontraban haciendo otro procedimiento porque identificaron también personas que estaban delinquiendo aquí en la parroquia Mujinguitil Santa Ana y pues vinieron a caer prácticamente en las manos de la gente que se encontraba haciendo este procedimiento. En el cantón Salcedo, la organización de los habitantes permitió detener a tres sospechosos de robo. La alerta permitió que las brigadas bloqueen las vías alternas. Quienes desde la madrugada, desde la una de la mañana más o menos, nos encontramos en pie de lucha buscando solucionar este problema. Y salimos y matamos dos pájaros de un solo tiro, como dice el dicho. Salimos por una situación y pues nos encontramos con otra. Pero bueno, yo creo que Dios es tan bueno, tan generoso, que ha permitido que ese ganado no sea robado. Al realizar el control a la camioneta, identificaron que transportaba dos cabezas de ganado que no pudieron justificar los dos ciudadanos. Inmediatamente se procedió a hacer la investigación respectiva. Llegamos al barrio La Calera y con la novedad de que se encuentran personas que han sido víctimas de este atraco, han sido personas de la tercera edad. Mi padre vive en el cieguito. ¿Cómo han de hacer esas cosas? Nosotros le vemos a mi padre. ¿Cómo han de ir a una casa humilde que es mi padre? El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi trabajan parados en la constitución y otras leyes. Por ello, aplicaron la denominada justicia indígena. Lamentablemente ya, dos reguitos, terneritos, ya es demasiado, es del colmo. No sabemos cómo hacer entender a estos amigos de lo ajeno, a los chúas, a los ladrones. No sé, no verán la noticia. ¿Qué pasó en Huamote? Nosotros a veces somos mansos, pero hoy vamos a demostrar que los dirigentes, la parroquia está unida. Los pobladores indican estar organizados para combatir cualquier acto delincuencial en el sector rural. No nos responsabilizamos a estos famosos vacunadores. Cojamos aquí, cojamos en algún barrio, alguna comunidad. Nos responsabilizamos. Ahí sí va a pasar otra vez como Huamote. Luego de la firma de un acta, los ciudadanos fueron liberados y la camioneta quedó retenida para las investigaciones. ¡Gracias!